Música Algo que me pueda entretener Una puerta abierta a la vida Una libertad sin medida Si a veces mis notas desafinan Solamente es fruto de la prisa Estoy licenciado en excusas Y solo por hoy y si me escuchas Salpimiento, melodías tristes Alineo con mi agonía mis matices Son mis peculiaridades, no te despistes Y si a veces mis notas desafinan Solamente es fruto de la prisa Estoy licenciado en excusas Y solo por hoy y si me escuchas Salpimiento, melodías tristes Alineo con mi agonía mis matices Son mis peculiaridades, no te despistes Me pican innumerables cicatrices No riego mi pasado, pero echo raíces A veces a veces no me deja continuar A veces no me deja continuar Busco una melodía que arropar Con mi voz cansada y triste Con mi voz cansada y triste Dime pajarito y dame al piste Dime pajarito y dame al piste